hola qué tal bienvenidos y bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a hablar sobre la fecha 3 si la fecha 3 de la liga 1 bexon vamos por la jornada 3 bueno aquí como podemos ver está todo el calendario en la jornada 3 todos los horarios carlos stein versus universitario de deportes va a ser este sábado 19 de febrero a las 11 y media de la mañana el otro partido deportivo municipal versus binacional va a ser igualmente este sábado a las 1 y cuarto utc de cajamarca versus atlético grau también mismo sábado pero a las tres y media y también sábado va a ser es por huancayo versus melgar que va a ser a las siete de la noche el domingo domingo 20 de febrero a las 11 de la mañana tenemos cantolado la academia cantolado versus alianza atlético de suyana y el domingo mismo pero a las 1 y cuarto césar vallejo versus ayacucho y en la y ese mismo día a las 3 y media alianza lima versus carlos manucci y de mí mismo el domingo pero ya en la noche a las 7 cienciano versus aet y el lunes a las 3 de la tarde tenemos san martín versus sport boys y aquí vamos a la tabla de posiciones por ahora está siendo recién vamos dos partidos uno que otro que club va solo un partido como el caso binacional y el estético de suyana los demás hayan jugado sus dos partidos lo que está en primera tabla universitario con 6 juan callo con 6 cienciano con 4 melgar con 4 binacional con 3 alianza atlético 3 ayacucho 3 utc 3 deportivo municipal 3 ya la mitad de abajo alianza lima 2 aet tarmac 2 es el vallejo 2 atlético grado 1 sport cristal 1 carlos este y uno es por boys 1 ya los rezagados ya con cero son cada mano y san martín cantolado para estos partidos que tenemos que son nueve partidos puede un pronóstico en este caso cada no se está y contado universitario carlos este y empató y perdió no veo tampoco un estampo tan competitivo si bien cierto va a dar pelea porque va a estar de local pero la unión universidad de deportes ha empezado bien ya son dos partidos que ganan 3-0 seguidos si bien cierto a casa martín cantolado pero en este caso igual creo que van a la universidad de deportes con todo respeto y visto que van a unirte de deportes 13 creo ganar deportivo municipal versus binacional aquí creo que va a ganar municipal no me da la intuición de que binacional solo gane en julia acá con todo respeto pero puede sacar claro un empate pero no veo no veo una victoria de binacional ante municipal en todo caso de repente en buena hora si gana podría ser bien para ellos pero según yo va a ganar municipal 2-1 binacional utc de cajamarca veces estratégico grado veo un partido parejo pero aquí creo que van a dar utc de cajamarca ante el técnico grado se impone por localía con el 1-0 es por guancayo contra melgar un partido más a casi un partido bien parejo porque es por bocayo tienen que está a ganar sus dos partidos y aparte ganó a cristal entonces va a ser un partido parejo con melgar y melgar también que si mi 7 empezó bien ganó su primer partido y luego el empate a cristal aquí entonces si mi 7 o melgar está viniendo bien se no está jugando mal y con guancay también está empezado muy bien creo que va de un empate creo que va a quedar 2-2 tanto lado contra la alianza atlético aquí yo creo que va a ganar tanto lado con uno a cero césar vallejo contra yacucho interesante este partido pero yo le pondría que gana césar vallejo 21 si ya tiene que reivindicarse en ese viejo porque ya no puede dejarse ya empatar dejando puntos alianza lima carlos manucci alianza lima empezó 11 empató con grau si no me equivoco y luego empató con el boys 0-0 no ha empezado bien la verdad yo he visto sus partidos y la verdad pienso que acá con manucci va a quedar otro empate va a quedar 11 cienciano con ADT aquí más bien yo pienso que va a ganar cienciano y hasta creo que va a ganar por un resultado abultado un 3-0 si el cienciano se impone su localidad allá en cusco y se hacen fuertes por lo menos en su local en el estadio de inca garcilas la vega y el último san martín versus for boys aquí creo que va a quedar un empate 1-1 bueno esos son mis pronósticos me deja en los comentarios pronósticos de ustedes qué resultados va a quedar en qué partido cada comentario es bienvenido sin más que decir me despido compartan denle un like suscríbase para más contenido así un saludo a todos adiós